No hay solución, un día aparece el diésel, otro día desaparece y así estamos. Ayer había diésel y esperemos que hoy o mañana no desaparezca el diésel. Entonces no hay seguridad, yo no sé, las autoridades siguen, van agloreándose, dicen que se garantiza, se garantiza, pero en la teoría se garantiza, pero en la práctica no hay ninguna garantía. Recién hemos salido de las cosechas de la soya y creo que nos vamos a organizar nuevamente y no se descarta entrar en esa movilización y a nivel nacional. Ya hemos tenido contacto con otros departamentos de Cochabamba y de La Paz, entonces creo que esto si va a continuar, bueno, van a tener que salir a las calles porque el gobierno con cartas por la mesa diplomática no funciona. Ya lo han probado, ya se ha probado, ellos nos quieren ver en las calles y recién ellos atienden la demanda. Esperemos que no lleguemos a estos extremos, pero la situación está latente, donde no se puede conseguir diésel, como les digo, un día aparece y otro día desaparece. Estamos hablando más de 4.000 transportistas acá, solamente de Santa Cruz y no nos olvidemos también de que todos los transportistas del interior vienen a traer la carga acá y de aquí tienen que cargar también el combustible.